Estoy en la sede del Ministerio de Cultura del Distrito de San Borja, donde la Asociación de Esposas de Funcionarios Diplomáticos del Perú, con el apoyo del Ministerio de Cultura, viene organizando un desfile de modas. Este desfile tiene el objetivo de recaudar fondos que financien un proyecto que gestionará oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la implementación del denominado Guaguaguasi de la Cancillería. Es un evento que nos llena de satisfacción porque es para la ayuda social y nos permiten cumplir nuestras metas, que son dos en este momento, el Guaguaguasi de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y el programa de Inclusión Perú. ¿Qué consiste Inclusión Perú? Este desfile es el programa para jóvenes y niños de especialidades diferentes. Este desfile que se viene desarrollando en la Sala de las Artes de la sede del Ministerio de Cultura cuenta con la participación de las diseñadoras de modas Sitka Semsh y de joyas Hilaria Ciabati, además de la presentación de trajes típicos de diversos países, claro con el apoyo de embajadas acreditadas en el Perú. La Asociación de Esposas de Funcionarios Diplomáticos del Perú utilizará los fondos recaudados para financiar los proyectos llamados Empleo con Apoyo y Niños del Mundo, el cual es una institución sin fines de lucro, cuya misión es dar ayuda social a los trabajadores de menos recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como organizaciones de apoyo humanitario. Acá tenemos una diseñadora que nos ha mostrado su nueva colección de manera gratuita para que la Asociación de Esposas de Funcionarios del Cuerpo Diplomático del Perú pueda atender necesidades de su guaguaguasi, que es su guardería, donde los niños reciben una atención priorizada mientras los padres y madres trabajan, pero además también dedicarla a un tema de inclusión social, que es la dedicación que le debemos dar a los niños con habilidades especiales. Fíjense, amigos de Willax, que ambos temas, tanto los niños de los guaguaguasi como las personas con discapacidad, son dos sectores que están bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, así que yo estoy más que complacida, además del talento de nuestra mujer peruana en modelaje y el talento enorme de nuestra creadora Estitka, el hecho de que podamos contribuir con esto a darle felicidad a estas poblaciones por ahora todavía vulnerables. Gracias.